Al suelo vi caer una flor, que el sol pronto marchitó. Dar la bienvenida a todas las personas que están viendo esta transmisión a través de Canal 27 y a través de nuestras redes sociales, especialmente en Facebook. Para mí es un gran privilegio poder compartir unos minutos de conversación con nuestros invitados de hoy, los hermanos Reyes. ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno tenerles con nosotros! El Cías, Adonías o Díaz, gracias por estar con nosotros. Se te quedó, papá. Sí, mira, buena memoria. Sí, a mi papá se le quedaban los nombres. ¡Qué bueno tenerles con nosotros! Estamos en la víspera de la celebración de sus 50 años de estar en la música cristiana de manera ininterrumpida. ¿Cómo han sido estos 50 años? Pues mi hermano ha sido una bendición grande para nosotros. Y bueno, quiero decirles que no acostumbramos realmente a celebrar aniversario, pero la misma hermandad cristiana dice, no, hermano Reyes, los 50 sí se merece, ¿verdad? Las bodas de oro, ¿verdad? Sí, cómo no. 50 años casados con mis hermanos, unidos. Y ese lazo sí fue bueno. Sí, de hecho, quería preguntarles. A Adonías, 50 años juntos, no muchos grupos logran estar unidos y más si son hermanos. ¿Cuál crees que ha sido el secreto de esta unidad como hermanos? Bueno, mi hermano, la verdad es que 50 años no es fácil para decirlo. Es facilito, pero ya el transcurrir de todo eso, de todo ese tiempo, pues es bien difícil. Yo pienso, hermano, que hemos estado seguros de que Dios nos llamó. Amén. Eso es lo más importante, ¿verdad? Estar seguro de ese llamado que Dios nos hizo. Y no lo hizo por 5, por 10 años, sino por el resto de la vida. Amén. Adonías, sos el más alegre del trío. Yo de veras disfruto verte en las presentaciones y realmente ustedes me han acompañado en mi caminar cristiano por muchísimos años. Gloria a Dios. ¿Alguna anécdota graciosa que puedas recordar de estos 50 años, casi 50 años con el grupo? Sí, hay muchísimas, muchísimas. Pero nunca olvidaré en Almolonga, Quetzaltenango, pues como dices tú, hermano, siempre nos mantenemos alegres, contentos. Y esa vez llegamos corriendo, corriendo, corriendo y nos tocó que cantar y cantamos a la carrera. Pues automáticamente no hubo tiempo ni de saludar ni de sonreír. Y los hermanos después del culto nos llamaron la atención. Nos dijeron, hermano Reyes, hoy no me gustó el culto. No estuvo bendecido. No estuvo bendecido el culto. ¿Por qué? Es que ustedes hoy no bromearon, no dijeron cosas bonitas. Como que ya es parte de... Totalmente. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo con nuestros hermanos de Almolonga y estoy seguro que de todos los lugares que ustedes han visitado a lo largo de estos años. Sí. Pero quisiéramos decir que 50 años han sido todo bonito, hermoso. Sin embargo, yo entiendo que en medio de todo esto han tenido pruebas, principalmente este último año y este 2021. Yo te sigo en tus redes sociales, querido pastor. Amén. Y he visto pues lo que ustedes han pasado como familia con la partida a la patria celestial de dos de sus hermanos. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes y cómo lo han podido sobrellevar? Fíjate, hermano, que cuando se inició el ministerio, hermano Reyes, fue a raíz de la muerte nuestro padre. Fue un golpe duro, pero el señor tan lindo que se llevó a nuestro padre en este aspecto, pero lo levantó a los tres. De ahí para acá habían otras pruebas, pero a veces problemas económicos, algunos sustos de accidente. Pero luego vino este año, se nos juntó dos cosas, dos de nuestros hermanos partieron a la eternidad con el señor. Uno de ellos, el mayor, que comenzó el ministerio con nosotros en el mes de enero, allá en California, por el COVID. Y el otro, Josías, que estaba en medio de ellos dos. De acá. Sí. En medio de ellos dos. Se nos fue ahorita en junio. Sí. ¿Julio? Julio. Y fue duro, siervo. Ha sido durísimo. Verá, perder dos hermanos. Hemos sido muy unidos. Verá, esa es una bendición. Como eso también nos ha caracterizado a los hermanos Reyes, por la unidad, ¿verdad? Llegar a estos 49 años ahora. Ajá. Y a partir del año entrante, en marzo, si ya son 50, pues ya está la vuelta de la esquina a marzo. Entonces, pero dentro de todo eso, hermano, la Biblia habla claro que a través de diversas pruebas vamos a entrar en el reino de los cielos. Y yo animo a aquellos hermanos y pastores y cantantes y toda la hermandad que también pasa por esta etapa, que tengamos el ánimo y la fe en el Señor de que, pues, nuestros seres queridos se nos han adelantado sencillamente y están en un mejor lugar. Están mejor que nosotros porque allá arriba, pues, no hay COVID, no usan mascarilla, ¿verdad? No usan lo que tú te pones. La careta, ajá. Así que ahí estamos, hermano, agradecidos con Dios. ¿Querías decir algo, hermano? Sí. No, yo siempre, después de este momento tan difícil de la muerte de nuestros hermanos, yo siempre dije que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Quizá para nosotros no sea tan agradable por la separación físicamente, pero para el Señor sí es agradable. Entonces, como dice mi hermano, simplemente ya ellos se nos adelantaron, ya están disfrutando de las mansiones celestiales y aquí estamos nosotros. Pero una de las cosas más difíciles, hermano, es poder alabar a Dios en medio del dolor, ¿verdad? Sí, del dolor, sí. Nos tocó la experiencia del siguiente día del sepélido y mi hermano salir a cantar, hermano, y qué duro, ¿verdad? Sí. Con ese dolor y estar cantando, pero es lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y ahí estamos, hermano. Sí, porque fíjate que lo enterramos a mediodía del domingo en el culto de la noche en nuestra iglesia. Nos tocó que estar y al día siguiente ya salimos que nos invitaron a un lugar que estaba pendiente. Día lunes ya estábamos cantando. Y lo que dice mi hermano, bien difícil, bien difícil, hermano, porque y cantos que mi hermano también cantaba, ¿verdad? Nosotros los cantamos, pero Dios es el que realmente nos fortalece y ahí en cuerpo presente uno vive eso que Dios dice en su palabra, que Él es nuestra fortaleza. Definitivamente, la palabra de Dios, la esperanza de nuestro Dios es lo que nos da fortaleza en momentos difíciles. Y ustedes a lo largo de estos 49 años y a un pasito de los 50 han interpretado muchísimas melodías, alabanzas a Dios y cantos que también nos llevan a reflexionar, que han sido de bendición para el pueblo cristiano. Yo sé que va a ser muy difícil la pregunta, ¿cuál es su himno o alabanza favorita de todo este tiempo de carrera? Sí, está difícil. Yo te digo algo, el que se escucha al fondo es un popurrí de mis cantos preferidos porque los aprendí desde niño en la iglesia. Entonces ha quedado marcado y cada vez que lo cantamos recuerdo mi niñez automáticamente. Estos cantos que se escuchan al fondo son mis preferidos. Muy bien. Muy cristocéntricos y una doctrina especial. ¿Adonías? Este canto hermano, como una flor, es uno de los cantos que ha gustado mucho y que tiene un mensaje muy tremendo y que nos enseña prácticamente lo que estamos viviendo en este tiempo. La vida es breve, ahorita estamos acá, mañana no sabemos, entonces es un canto que me ha llenado mucho mi corazón. Gracias. Y Pastor Elcides, ¿recuerdas alguno? Por ejemplo, el canto Tengo un Dios que todo lo puede, siempre nos lo piden, como el que dijo mi hermano, también como una flor. Aunque nosotros no lo tengamos para cantarlo, ahí mandan el papelito. Y claro, tienen mensaje, lo estás oyendo ahí, hasta nuestro hermano que está ahí en la programación lo está poniendo porque le gusta. Tengo un Dios que todo lo puede. Damos gracias a Dios por sus vidas, mis queridos hermanos, gracias por hacer el tiempo para compartir con nosotros hoy. Y de veras deseamos que Dios les siga bendiciendo, que los tenga con salud, con energía y el ánimo para continuar sirviendo al Señor. Llegar a los 50 años, hacer este tour por todas partes y por muchos años más. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios amado. Muchas gracias. Vamos a escuchar una alabanza ahora en las voces de nuestros queridos hermanos Reyes. Amén. 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 Amén.